Yo lo voy a intentar, a lo concreto, política migratoria común, gestión común de las fronteras, que esto es una cosa que ya pasa, pero tenemos, hay quien dice, un problema en la frontera sur y es verdad que eso se lo está comiendo España prácticamente solo y en el caso de Italia. Así que yo le hago una pregunta concreta, es un tema importantísimo para Europa, para los ciudadanos, ¿concertinas sí o no? ¿Vaya más alta sí o no? ¿Qué dicen de ustedes? Mire, yo no soy técnico en fronteras, pero sí que por sentido común creo que una legislación hay que cumplirla. Que la vía sea las concertinas yo no estoy de acuerdo, ni me parece que sea la solución, sobre todo además porque eso, a nivel de derechos humanos, pues estamos viendo las imágenes que vemos que nadie quiere en nuestro país, pero insisto, una legislación europea tiene que haber y que nadie se esconda. Yo me encantaría que pudiéramos, llamando a los ciudadanos, que los ciudadanos fueran por todo el mundo y no tuvieran que tener ni carné, ni permiso de residencia, ni nada, pero esa libertad también queda condicionada a los servicios que se prestan, a la gestión de la administración pública y un país como España además que presta servicios por suerte de bienestar, ¿no? Entonces yo creo que España tiene que tener regulación, Europa también, yo no estoy de acuerdo. Pero la hay, la hay, el ciudadano que viene sin papeles es expulsado. Bueno, la hay, pero fíjate ahora, por ejemplo, no se está cumpliendo, lo hemos visto con las expulsiones en caliente, pues no se está cumpliendo la legislación, es decir, porque pueden venir menores que se han expulsado sin ni siquiera comprobar si son menores o gente que pida así lo político, expulsados. Es decir, yo creo que la legislación en materia inmigratoria debe ser de Estado, no del PSOE, del PP o de Ciudadanos, y segundo, Europa debe asumir un papel, porque también es verdad que es un poco cínico que de la Unión Europea nos llamen la atención con cosas que quizá no hacemos bien, pero hombre, también tendrían que preocuparse un poquito porque es la frontera europea, no es la frontera solo española, ¿no? Entonces yo creo que, no sé, siempre escucho esto de que Europa gestione más, le escuchamos al Ministro del Interior proponer que Europa se encargue, pero el PP y el PSOE y sus grupos europeos, cuando llega la hora de ceder competencias europeas en materia de inmigración, votan en contra. Ahora iremos al bipartidismo, que veo que es un tema como a Felipe González, que también le apasiona. Otra de las frases que ha dicho, la inmigración es un tema, a nosotros nos parece importantísimo en el tema de Europa, en el asunto europeo.